muy buenas amigas y amigos cómo están bienvenidos al canal bienvenidos a la reacción y bienvenidos a una nueva reacción perdón y que estoy tan ansioso que me trago que a lot bites en este caso vamos a relacionar a su presentación en vivo de la canción que se llama mdo o mdo que ya me dirán ustedes en los comentarios qué significa porque son siglas deben significar no sé cada letra una palabra no sé qué se me ocurre a ver mudo dormido odio está buenísima o music do always pero algo y bajo nada así que tampoco iría así que ustedes me van a decir qué significa el título de la canción estuve leyendo la letra parece que cuenta la historia de una persona con trastornos mentales o con alguna enfermedad y complicada de la mente como la mía pero no tanto así que vamos a reaccionar a esto y ya saben me pueden comentar qué significa las siglas y para todos ustedes que si me están viendo de nuevo les comento que subí previo a esto una reacción a lot bites stand and deliver y no la vieron ninguno de ustedes no la vio mucha gente tiene 160 visitas para comparado con las mis otras reacciones a lot bites es muy poco así que si no la vieron se las dejo en los comentarios para que vayan a chequearla bien si no 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 te voy a obligar no tengo las herramientas para hacerlo vamos de 1 2 y 3 si 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 eso se trata vamos 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 rompan todo vamos se viene la lluvia de sangre v no no eso es menos no no ni ni no ni 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 ¡Vamos a correr! ¡Eh! ¡Eh! ¡Jajaja! ¡Jajaja! Se vuelve en medio tempo Bueno, antes de entrar en el estribillo ¡Eh! ¡Qué buena! ¡Toma! ¡Mirá! Todo el poder Es impresionante la precisión que tienen estas mujeres para tocar y precisión en altas velocidades porque no es fácil tocar lo que están tocando al ritmo que lo están tocando y que todo suene tan claro, tan limpio, tan preciso porque claro, como ya lo he dicho varias veces como te pierdas una milésima de segundo después es difícil volver a reincorporarte pero ellas lo hacen excelentemente y la canción me está gustando es cortita así que seguramente esto que viene ahora es el estribillo y después metan dos solos de guitarra estelares así que vamos a esperar al momento se vuelve a enseñar ya no es así i-i-i-go i-i-go ¿viste? eeh, eso, eso, eso i-i-i-go i-i-go 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 Bueno, me tienen un solo como puente para reingresar la canción a la estrofa Es espectacular, me gusta, es un buen recurso Me hizo acordar, a ver si encontramos una toma Ahí está, me hace acordar a Axl Rose y Slash en los 90 Oh, medio tempo Es importante a veces saber en qué momentos y en qué canciones meter un medio de tempo O un breakdown como para calmar un poco, darle respiro a la cantante Que en este caso viene metiendo caña y caña y caña y caña Si bien sigue cantando en esta parte, pero lo hace un poco de una manera no tan exigente Y sobre todo a los gemelos, a los isquiotibiales de la baterista, Haruna Tengo anotados bien los nombres porque todavía no me los sé todos De a poco ¡Eh! ¡Muchillo! ¡Eh! ¡Vamos! 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 ¡No! Y vuelve ¡Qué claro que suena el Ray! O es solo la campana, no sé No se ve bien, pero qué claro que suena Claro y brillante El Ray de la batería Ahí Ahí hubo una toma A ver si lo... Ahí Sí, y bueno, es este de acá Creo, ¿no? A ver Este me parece que es el que está tocando Pero lo tiene al revés Normalmente se usa para el Rayo Están de acuerdo conmigo, ¿no? Es que hay que escucharlo de nuevo Escuchar el arreglo de guitarra ¡Y si hergestelltas que no pero no se ve bien! Vale Ese ¡ mayonnaise! ¡Vamos! 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 ¡No! ¡No! Están de acuerdo ¡Vamos! Verso Desc Hearing ¡En vivo! ¡Déjame! ¡Fuá! Justito, mirá. Pero no se me va. Es una princesa. ¡Bravo! Bueno, amigas y amigos, esto fue Love Bytes con MDO. Que ya, repito, estoy seguro que alguno de ustedes me lo va a comentar en los comentarios, ¿no? Porque si no, ¿dónde me lo va a comentar? ¿Qué significan las letras? MDO. La canción estuvo buenísima, como siempre. No hay forma de encontrar una canción que no esté buena de ellas. No tengo muchas escuchadas, pero... Se puede... Uno se da una idea. Así que... Todas estuvieron espectacular, como siempre. El dúo de guitarras, Miyako y Midori. Es escandaloso, ¿no? Es escandaloso, es escandaloso. Y... Las diferentes secciones de la canción, como decía el breakdown que hubo en un momento, la calma, la calma, los solos de guitarra, ese pequeño solo entre medio del estribillo y de nuevo la segunda estrofa, la estructura de la canción es muy interesante. Así que... Nos vemos la próxima. La próxima siganme recomendando canciones para... Canciones para... Canciones o tal vez en algún momento venga bien reaccionar a alguna entrevista o algún documental o algo así. Que no sea muy largo, ¿no? Porque yo no puedo grabar muchos vídeos muy largos. No es que no pueda. Puedo, pero no me gusta. Se hace muy largo. Así que si tienen algo interesante y cortito, más o menos, qué sé yo, 15 minutos como mucho, me lo pueden dejar en los comentarios, ¿sí? Nos estamos viendo la próxima. Can de mí. Ah, te pensaste que me iba a ir sin pedirte que te suscribas al canal. Bueno, te equivocaste. ¿Eh? Si les gustó el vídeo déjenme su like y si quieren suscribirse pueden suscribirse. Y ahora sí. Pero, pará, primero suscríbete y después me voy. Sí, ese... Ay, ay, ay. Ahí está, ahí está, me llegó, me llegó, sí. Sí, es... Bueno, ahora sí. Chau.